sé. Pero la idea es de que ustedes participen, porque yo avanzo, avanzo, avanzo y termino mi clase, pero nadie consulta nada, nadie pregunta nada, pero me están preguntando si por el WhatsApp lo mismo que ya he explicado en clase. Claro, es válido, pero la idea también es de que tú me consultes ahorita, ¿no? Que yo estoy presente para poder absorber tus dudas. Si hay alguna dificultad o algo, recién ahí me hablan o cuando quieren irse o cuando quieren retirarse y no me parece. Ya chicos, por favor, necesito que participen. Si no saben, me dicen, profesora, no sé. Entonces yo voy a tratar de profundizar más, si es que no saben, pero si tú no me preguntas nada, yo sobreentiendo que me estás comprendiendo y que no necesitas más definiciones, ¿ya? Por favor. A ver, Marco Antonio. Presente, Miss. Buenos días, Marco Antonio. Para ti, ¿qué será el lenguaje, Marco Antonio? El lenguaje, es un idioma. Ya, tú lo relacionas con un idioma, ya, válido, muy bien. Ramón, ¿qué es el lenguaje? Sí, Miss. Ramón, para ti, ¿qué es el lenguaje? Aparte de lo que ha dicho tu compañero, Marco Antonio. ¿Concuerdas con él? ¿O para ti el lenguaje es otro? El lenguaje es el, la forma que nos expresamos. Ya, la forma en que nos expresamos, ya, válido. Domitila. ¿Sí, Miss? Para ti, ¿qué es el lenguaje, Domitila? El lenguaje, bueno, es que transmitimos esto... Por ejemplo, hay varias lenguas, ¿no? ¿Ya? Ya, Domitila. ¿Enil, Francisca? Sí, Miss. ¿Para ti, qué es el lenguaje? El lenguaje es, este, comunicarse a través del sonido. Ya, ya, muy bien. Marisol, ¿qué es para ti el lenguaje? Está apagado tu audio, Marisol. Sí. Sí, nos permite comunicarnos y expresar lo que sentimos. Ya, muy bien. Algunos de ustedes me han manifestado unas definiciones, sí, muy ciertas, respecto al lenguaje, ¿ya? Pero debemos de conocer tres definiciones respecto para nosotros saber cuál es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la comunicación, tenemos el lenguaje y tenemos la lengua, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la comunicación, recordemos que en una primera clase mencionábamos y decíamos que la comunicación es el intercambio de información que nosotros tenemos con otra persona, ¿ya? Hay tipos de comunicación, lo hemos visto, hay comunicación intrapersonal, interpersonal, comunicación directa, comunicación indirecta. Entonces, ¿qué estamos haciendo en todas esas situaciones? Estamos intercambiando información, ¿ya? El lenguaje son los diferentes tipos de lenguaje que nosotros empleamos. No es el idioma. El idioma es la lengua, ¿ya? El lenguaje es aquello que nosotros usamos para mejorar y reforzar nuestra información. Cuando nosotros hacemos uso, por ejemplo, de movimientos corporales, cuando hacemos uso de gestos, de imágenes, del habla también, de la escritura, ¿cierto? Son complementarios, ¿ya? Hay tipos de lenguaje, también el lenguaje quinésico, que es referente a los movimientos que yo realizo para manifestar. Hay lenguajes, hay lenguajes de gestos, por ejemplo, cuando yo me comunico solamente por gestos, o también dentro de mi información, por ejemplo, ¿no? Si tú te pones en la situación de contar una experiencia triste, lo vas a contar con un rostro triste, ¿cierto? No lo vas a contar con un rostro de alegría. Entonces, tú ahí, por ejemplo, ya estás involucrando un tipo de lenguaje. No solamente te estás comunicando a través del habla, también te estás comunicando a través de tus gestos, de tu rostro. Porque si yo llego, llego nada más, y recién voy a empezar a contar lo que quizás ha pasado, pero mi rostro es de felicidad. La otra persona, obviamente, lo va a interpretar que es algo de felicidad o es algo de alegría, ¿cierto? Entonces, ya estoy comunicando algo. Entonces, es un tipo de lenguaje, ¿ya? Y lo verbal y escrito, que la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿sí? También hay el lenguaje de distancia, ¿ya? El lenguaje en el cual, o de cercanía, se diferencia, ¿por qué? Por la distancia entre que comparten los interlocutores, tanto el emisor como el receptor, ¿sí? Entonces, hay tipos de lenguaje. Podemos decir que el lenguaje es como lo complementario a la comunicación, ya que la comunicación es el intercambio de información. El lenguaje es lo que nosotros vamos a complementar para poder comunicarnos, ¿ya? Porque nosotros no nos comunicamos quietamente, gesticulamos, hacemos movimiento de las manos. Por ejemplo, si yo voy a un cumpleaños, agarro y digo, llego al cumpleaños y solamente digo, feliz cumpleaños. O, bueno, diría, ¿no? Feliz cumpleaños, Margarita. Con eso me quedo o voy y me acerco y le doy un abrazo. Estoy manifestando un tipo de lenguaje también ahí. Entonces, es complementario, el lenguaje es complementario al tipo de, a la información que tú estás manifestando, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice acá? El lenguaje va a ser aquella facultad de comunicarnos usando signos orales o escritos también y se va a concretar en el uso de una o más lenguas, ya que es un fenómeno social, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones de lenguaje? Una de ellas es representativa, es expresiva, también es apelativa, es metalingüística, fáctica o de contacto y poética o estética, ¿ya? ¿Qué quiere decir estas funciones? La función expresiva es cuando nosotros manifestamos diferentes tipos de sentimientos, ¿ya? Eso también es. Apelativa la llamamos, ¿por qué? Porque cuando nosotros a veces nos comunicamos, vamos a manifestar una información. A veces, cuando yo les digo, por ejemplo, no participen, o ustedes, sé que muchos de ustedes pueden tener un hijo, dos hijos, ¿y qué hace? Entonces, ordena a los hijos, por ejemplo, hey, tiende la cama, haz la limpieza, lava los servicios, ¿cierto? Estás ordenando. ¿Qué tipo de función de lenguaje es? La función apelativa, ¿ya? Esas frases, esas oraciones o ese mensaje en forma de mando que tú estás manifestando a la otra persona es, se le conoce como el nombre del lenguaje apelativo. La metalingüística o metalinguaje está relacionada, está relacionado cuando netamente hablas respecto a la comunicación o respecto a temas de la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, ahorita, ¿qué función está predominando en nuestra situación? Es la función metalingüística. ¿Por qué? Porque estamos hablando el lenguaje, ¿ya? Ahora, la fáctica o de contacto es cuando nosotros vamos a tratar de alargar la situación, alargar la conversación. Por ejemplo, ¿no? Me encuentro con una amiga y esa amiga me dice, hola, ¿cómo estás? Entonces, yo agarro y le digo, hola, bien, chao. ¿De frente? No, ¿verdad? Entonces, trato, ese acto que tú haces de volver a preguntar o de consultar alguna otra situación, se le conoce como el nombre, como la función fáctica o de contacto. Es cuando tú alargas una conversación para que no concluya en un determinado tiempo. Ya, si yo me encuentro con mi amiga y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ella me responderá, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿En qué estás trabajando? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy intercambiando información, pero al mismo tiempo estoy alargando la conversación, ¿ya? Y la poética o estética es mayormente a los, cuando nos referimos o cuando damos textos poéticos, ¿ya? A ello se refiere. ¿Por qué estética? Porque ya el lenguaje, si ustedes se han dado cuenta, el lenguaje de la poesía es un poquito más bello, se podría decir. ¿Por qué? Porque usa terminologías sumamente llamativas. No igual que nosotros lo usamos cotidianamente. Es mucho más elaborado, mucho más culto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo claro hasta aquí? Marco Antonio, Shalí, Margaret, Enil, Domitila, Ramón. Mi señorita, disculpe, sino que como se me fue el internet, yo no lo he entendido. Y nada más lo que ahorita ha hablado del lenguaje, es lo único que ha conversado ahorita, o ha sido otro tema más adelante. No, recién estamos iniciando, no te preocupes. Recién estamos en la definición del lenguaje. He hecho una pequeña introducción respecto a los temas que hemos venido ya desarrollando, y ahorita recién estamos iniciando con el tema de hoy. Ok, señorita. Ya, de ahí no hay ninguna otra consulta, ¿verdad? No, señores. Gracias. No. Ya. Si tienen alguna consulta o algo, me la hacen saber, por favor. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, eso es por parte de las funciones del lenguaje. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuáles son las características del lenguaje? Una de las características es que es racional, ¿ya? Porque es pensar, ¿ya? Ahora, es universal, ¿sí? Porque es a nivel mundial se maneja, es innato. ¿Por qué? Porque es propia de una persona y es aprendido. ¿Por qué? Porque a través del tiempo nosotros hemos ido mejorando la forma de comunicarnos, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros nacemos comunicándonos y aprendiendo la lengua de una manera muy básica. Y a través del tiempo con nuestros diferentes tipos de grupos que nos relacionamos va mejorando la forma de comunicarnos. Porque, por ejemplo, si yo me crío y toda la vida y no salgo, no conozco a otra persona y toda la vida hablo, me relaciono nada más con mi familia, voy a tener un tipo de lenguaje tal y como mi familia se comunica. Pero ustedes se dan cuenta que cuando van al trabajo o cuando van al colegio o cuando se relacionan con un X grupo de amigos, ustedes se dan cuenta que hay cierta diferencia en cómo ellos se comunican. En el trabajo no te comunicas de la misma manera como te comunicarías con tus familiares en una reunión familiar, ¿cierto? Hay chacota, hay risa, hay algunos términos que se usan, pero esos mismos términos tú no los empleas dentro de tu trabajo, ¿cierto? O dentro de un grupo de amigos específico. Entonces, por eso es aprendido, ¿ya? Es convencional porque se adecua a la situación, es simbólico y cuenta con doble articulación, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de lenguaje que es universal, vamos a tener dos planos de lenguaje. La lengua y el habla. No es lo mismo, ¿ya? A ver, consulta para cualquiera. ¿Cuál será la diferencia entre lengua y habla? ¿Será lo mismo? ¿O habrá alguna diferencia? ¿O habrá alguna diferencia, chicos? A ver, cuando nosotros vamos a hablar, recuerden que el lenguaje tiene ciertas características, ¿verdad? La lengua es complementaria. La lengua va a ser el sistema de signos, es el código, ¿ya? Que una comunidad va a usar para poder comunicarnos. ¿Qué es el código dentro de los elementos de la comunicación? A ver, a ver, aquí le pregunto. A ver. Domitila. 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 Shali. Le escucho, Miss. Shali. A ver, la clase pasada hemos hablado sobre los elementos de la comunicación y al inicio también di una pequeña, un pequeño recorratorio. ¿Qué es el código, dijimos? ¿Qué es el código dentro de los elementos de la comunicación, ah? Recuerden, son seis elementos, emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Cada uno de ellos cuenta con una definición. Entonces, ¿qué será el código? Señorita, es un conjunto de signos. ¿Cómo? Disculpa, Ganesha, no te logré escuchar. Muy bajito me parece que hablaste. Señorita, es un conjunto de signos relacionado entre sí y se relaciona para combinarlos mediante la cual el emisor transforma la información en mensajes, es decir, la codificación. Ya, ya está bien, pero yo les doy una definición mucho más exacta, porque si yo te coloco, a ver, y te digo, María y Juanita se encuentran en el parque y María le dice a Juanita, alcánzame mi casaca. Ahí, en esa conversación, ¿cuál es el código? Estuve en el parque. ¿Cómo? No, no la logré entender. A ver, más fácil, más fácil, no, ese es el mensaje. Más fácil, ahorita, ¿qué código estamos manejando nosotros? Mis, el código es el idioma utilizado. Exacto, el idioma que nosotros empleamos. ¿Cuál sería nuestro código ahora? Mis, en la pregunta anterior, ¿es el parque? No, ese sería el contexto. Claro está si se mencionara, ¿no? Chicos, recuerden, emisor es quien va a enviar el mensaje. Lo codifica, lo codifica, crea el mensaje. ¿Para qué lo crea? Para que lo envíe, ¿ya? ¿A quién envía? A un receptor. ¿Quién es quien lo va a recepcionar el mensaje y va a decodificarlo, ¿ya? Lo decodifica. ¿Por qué? Porque trata de interpretarlo. Porque, por ejemplo, ustedes, ahorita, en esta situación, me están comprendiendo, pero yo les estoy manifestando una cierta información. Pero ustedes, ¿qué están haciendo mentalmente? Mentalmente están tratando de comprender, ¿cierto? Están interpretando lo que yo les estoy diciendo. Pero ese acto sucede mentalmente. Se le conoce con el nombre de decodificación, ¿sí? El código, mejor dicho, el mensaje es la información concreta que el emisor envía al receptor, ¿ya? El código es el conjunto de signos o el sistema de signos lingüísticos que usamos para comunicarnos, ¿ya? Para comunicarnos. Entonces, mejor dicho, relacionado con el idioma. Ahora, el canal es el medio por el cual viaja o llega el mensaje a un receptor. ¿Ya? Y el contexto es el lugar donde se realiza la conversación, ¿ya? Por ejemplo, el canal, dijimos que hay dos tipos de canales, canal natural y canal técnico. El canal natural solamente se emplea cuando las personas o la conversación se esté desarrollando en un mismo ambiente, ¿ya? En un mismo ambiente. Si tú te encuentras con una amiga o, mejor, más claro, cuando nosotros, por ejemplo, nos encontraríamos en el salón de clases, estamos físicamente en un mismo ambiente. Mi mensaje estaría viajando a través del aire para que llegue a los oídos de ustedes. Entonces, es a través de las ondas sonoras. Es natural porque no estoy usando ningún otro objeto. En cambio, ahora, yo sí, ustedes me están escuchando a través de un celular, a través de una computadora, a través de una laptop, ¿cierto? Pero mi mensaje no llegaría a ustedes si es que no tuviesen esos objetos. Entonces, es un canal técnico, ¿ya? Y el código es, el código es el idioma que nosotros manejamos. Por eso, justo la clase pasada yo les preguntaba, ¿no? Y les decía, ¿qué es lo que deberíamos de compartir o qué debe de compartir tanto el emisor como el receptor para que se pueda lograr una comunicación? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Codificar. Hablar el mismo idioma. Exacto. Tener el mismo código. ¿Ya? Porque si yo ahorita agarro y me pongo a hablar y les explico la clase en inglés, ¿ustedes me van a poder comprender? No. No. Entonces, el código es el idioma, ¿ya? Debemos de manejar el mismo código porque si no, no me van a comprender o no se va a poder comprender el mensaje que la otra persona te quiere manifestar, ¿ya? Entonces, el código está dentro de la lengua. La lengua es el idioma. ¿Ya? El idioma. ¿Qué nos dice acá? Que una comunidad va a usar para comunicarse, ¿ya? Uno de ellos se caracteriza por ser social. ¿Por qué social? Porque en una comunidad, en una sociedad, cada sociedad, cada comunidad tiene un idioma particular, ¿cierto? Pueden hablar, sí, el mismo idioma. Pero, por ejemplo, yo vivo en guaraz y en guaraz habló quizás el español, sí, la hablamos, pero una persona de la selva, aparte del acento y aparte de algunos términos, no es el mismo, ¿cierto? Por eso dice que es social, ¿ya? Es de naturaleza abstracta, también es ideal y psíquica porque sucede en la cabecita y nos llega una herencia como algo histórico, ¿ya? Como algo histórico. Es fija desde un punto de vista sincrónico y en ciertos casos va a ser afectada a través del tiempo. ¿Por qué nos dice que va a ser afectada? No que, por ejemplo, que con el pasar del tiempo ustedes se han dado cuenta que el español ha tenido ciertas variaciones. ¿No es así? Por ejemplo, la Real Academia Española ha ido eliminando términos que ya no se deben de emplear en la actualidad. Por eso nos dice, ya que es afectada por el tiempo. Ahora, si tenemos la lengua, que es el idioma, el habla va a ser el uso que cada uno de nosotros, mejor dicho, los individuos, hace de los signos que van a estar conformados la lengua. Mejor dicho, que el habla es el uso o la particularidad que cada individuo tiene de cómo hablar el idioma. Porque yo, por ejemplo, no hablo igual que Marco Antonio, no hablo igual que Marisol, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene un propio habla, ¿ya? Dice que en la realidad es viva, es fonética porque es hablada, es decir, la realización de la lengua, ya la aplicación. La lengua es algo interno que nosotros tenemos y aprendemos, pero ya el habla es lo que se manifiesta, ¿ya? Por eso dice, su naturaleza es concreta, efímera y variable. ¿Por qué variable? Porque a través del tiempo nosotros vamos a tener ciertas variaciones y ciertas mejoras en nuestro habla, ¿ya? Nosotros no hablamos de igual que cuando hablamos cuando teníamos, por ejemplo, 10 añitos, 8 añitos, ¿cierto? Ahí mi habla era muy distinta, era mucho más disminuida, se podría decir. No conocía quizás algunos términos que en la actualidad ya conozco y tampoco me desenvuelvo de la misma manera que en ese tiempo. Entonces, ha ido mejorando, ¿ya? Pues, dice, nos va a depender de la forma peculiar de los individuos para hacer uso del código, ¿ya? Cada persona va a tener una forma particular de cómo comunicarse, de cómo hablar, ¿ya? De cómo manejar el habla, ¿ya? A eso se refiere. Cada uno es individual, ¿no? Ahora, dice, acá tenemos una frase, dice, la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible, ¿qué dice? Y produzca efectos. Pero a su vez, el habla va a ser necesaria para que la lengua se establezca y evolucione, ¿ya? El habla, entonces, ambos son complementarios y se necesita. ¿Para qué? Para que esto, si no hay un habla de una lengua, no va a poder evolucionar, ¿cierto? Dice, por eso la relación entre los dos de interdependencia, los dos se necesitan, ¿ya? Dice, aclaración norma. Todo aquello que el lenguaje tradicional, social y cultural, es decir, habitual, en el uso de la lengua y que no llega a afectar al sistema, refleja, dice, el hábito importante, pues limita su libertad expresiva. ¿Qué, chicos? Ahora, dentro de ello vamos a tener ciertas variaciones de la lengua, dentro del dialecto, al sociolecto y los niveles de la lengua dentro del sociolecto, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos del dialecto, va a ser aquella variante que va a adquirir una lengua en un determinado lugar, específicamente. Ya, esto puede ser un país, una región o una zona, ¿ya? Ese es el dialecto, es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, ¿ya? El castellano, por ejemplo, que habla limeño, no es idéntico al que habla un piurano o el loretano. Eso es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Esa variación que nosotros tenemos de cómo hablar el idioma se le conoce con el nombre de dialecto, ¿ya? Porque ustedes se van a percatar que la mayoría de ustedes son de la selva, ¿cierto? Entonces, el español o quizás el acento que yo tengo no es igual al que ustedes tengan, a alguno de ustedes, ¿cierto? Esa es una variación dialectal, ¿ya? Ahora, dice, hay diferencias en cuanto a su pronunciación y la entonación de algunos términos también, ¿ya? Por el mismo hecho del manejo del habla, ¿no? Cómo es que ellos han venido creciendo, ¿ya? Ahora, su vocabulario también va a influir, ¿ya? Con la construcción de la palabra y la manera de construir las oraciones y el significado de las palabras. Yo he visto que algunos de ustedes hablamos, sí, el mismo idioma. Hablamos, sí, el mismo idioma, lo manejamos, pero hay algunos términos que para ustedes significa otra cosa. Por ejemplo, una variación dialectal nada más lo podemos ver en el quechua. El quechua se habla en todos los lugares, pero tiene cierta variación. No se habla igual que, por ejemplo, el quechua en cachino no es igual al quechua cusqueño, el quechua sureño, al quechua chanca, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Huaraz nosotros decimos a la cabeza peca, pero sé que muchos, por ejemplo, la gente de Arequipa que maneja un otro tipo de quechua, ¿cierto? Tiene claro esta, las mismas normas, quizás la misma estructura, pero, por ejemplo, ellos a la cabeza le dicen pega, pega, ¿cierto? Con clara está que con otra pronunciación, ¿no? Porque si yo digo pega es prácticamente me refiero a pegar, ¿cierto? Pero no, ellos tienen una cierta entonación, peja, algo así. Pero nosotros decimos peca, ¿cierto? Entonces, ahí hay una variación. ¿Eso qué es? A nivel fonético, a nivel morfológico también, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en nivel fonético una variación. En Lima, por ejemplo, cuando yo me refiero a la calle, ellos lo pronuncian calle, como si fuese con la Y. Y en provincia, aquí en Huaraz, por ejemplo, decimos calle, calle. Pronunciamos claramente. Ellos tienen otra pronunciación, como calle, ¿cierto? Que suena como la Y. A nivel sintáctico, por ejemplo, decimos, ¿no? Algunos de ustedes o algunos de las personas dicen, ¿no? De la esquina de su casa su kiosco está. Y muchos de nosotros podemos decir, en la esquina de su casa se encuentra el kiosco. Entonces, hay una cierta variación ahí. A nivel morfológico, por ejemplo, decimos pancito. Algunos dicen panecillo. Algunos dicen pancico. ¿Cierto? Pero los tres se refieren, claro, está a un pan pequeño. Y nivel semántico, hay una, por ejemplo, dice, ese viejo está salado. En Perú significa que esa persona no tiene suerte, ¿cierto? Cuando cualquier situación pasa y está salado a la vez, entonces no tiene suerte. Pero en Chile, cuando dice, la ropa está salada, significa que está costosa, ¿cierto? Entonces, ahí hay una variación dialectal. Entonces, ¿para qué variación dialectal involucra? ¿Cuál es? Nivel fonético, nivel sintáctico, nivel morfológico y nivel semántico. ¿Ya? Son cuatro variaciones que nosotros podemos tener a nivel dialectal. ¿Ya? Es como la lengua va a tener sus variaciones a nivel sonoro, a nivel hablado, en la escritura y en el significado. ¿Qué, chicos? Eso por parte del dialecto. El socio-lecto. El socio-lecto. A ver, a nivel socio-lecto podemos decir que es la variación de la lengua que se va a presentar en la sociedad, ya de acuerdo a factores socioculturales, los niveles sociales, ¿no? Se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a variar en profundidad, que es la social, y en extensión, que es el nivel geográfico, ¿ya? Y las diferencias de hablas dentro de una comunidad se va a deber a la influencia de factores geográficos o a la categoría de la cultura, ¿no? De la educación, de cómo se desempeñan ahí, por ejemplo, ¿no? La educación, por ejemplo, de acá de Huaraz, más próximo, ¿no? No es igual, por ejemplo, de centros rurales. No es lo mismo. Ciudad con, se podría decir en términos coloquiales, chacra. No es la misma educación que se les plantea a los niños. Y tampoco, por ejemplo, aquí en Huaraz, que es provincia, la educación es distinta a la educación que en Lima recibe. Claro está que en Lima es mucho más impulsionado. Acá no se toma mucho o no se le manifiesta. Claro está que hablamos en una educación básica regular, ¿no? Que tiene ciertas variaciones. Ahora, la línea de separación de una lengua está determinada por la posición socioeducacional, ¿ya? Va a tener eso. Por eso se dice variación socio, es un sociolecto, variación en cuanto a la sociedad. Y ahí tenemos al interlecto, que es dos lenguas, mesolecto, que es el intermedio entre la lengua culta y vulgar, y el ideolecto, propio del individuo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas variaciones de la lengua, niveles de la lengua? A nivel social es, tenemos tres. El nivel subestándar, estándar y superestándar. En el nivel subestándar, tenemos a la lengua popular, a la lengua vulgar, ¿ya? Al manejo de, por ejemplo, esas jergas, jergas, lo que mayormente tú lo usas en tu grupo de amigos, ¿ya? A veces hacen uso de jergas, de palabras o esas, ¿cierto? Entonces, cuando tú te comunicas de esa manera, y hemos visto, claro está, que hay personas que se comunican en ese modo nada más. Entonces, esas personas pertenecen al nivel subestándar de la lengua, ¿ya? El nivel estándar ya es un lenguaje culto, un lenguaje ya coloquial, ¿ya? Que nosotros mayormente lo usamos, ¿no? Se podría decir, en el subestándar es los niveles o el modo de cuando nosotros nos comunicamos con palabras o esas, de manera popular, ¿ya? Por ejemplo, con la gente de la calle, pero del mal vivir. Esas personas pertenecen al nivel subestándar. En el nivel estándar es cuando nosotros hacemos uso del lenguaje coloquial, pero es, claro está, sin palabras o esas, un lenguaje culto, porque ya hemos evolucionado, ¿ya? Y en el nivel súper estándar, claro está, es una lengua literaria. Ahí se ubican los escritores, los científicos, que ya manejan otro tipo de terminología, ¿ya? Es mucho más evolucionado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, para decir a una persona elegante, pero si yo me junto con unas personas de ese nivel, claro está que yo no voy a decir, ay, mira, ese joven está elegante. Yo no voy a decir eso. Yo voy a decir, a ese joven es un dandy. Entonces, muchos de ustedes que quizás no conozcan el significado, a dandy, es una persona alegre, no. Dandy significa también elegante, ¿ya? Entonces, ya es un nivel de lenguaje mucho más evolucionado, mucho más estructurado, mucho más, se podría decir, son terminologías un poco más complejas. No complejas de que yo me refiera al hecho de que es un poco difícil. No, son términos sumamente fáciles de hablarlos, de manifestarlos. Lo que sí es que es un poquito de incluirlos quizás a nuestro léxico. ¿Por qué? Porque no tenemos ese manejo, ¿ya? Esa practicidad. Porque si ustedes se comunicaran, por ejemplo, en ese tipo de términos, claro está que lo van a poder dominar y van a poder comunicarse. ¿Por qué? Porque hay términos que nosotros lo usamos de manera coloquial, pero hay términos mucho más estructurados, mucho más complejos, pero que significan lo mismo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? Pero si yo manejo esos términos, ya estaría en un nivel súper estándar, ¿ya? Entonces, esos son los niveles de la lengua, ¿sí? Ahora, la jerga, ya es, según la Real Academia Española, nos dice que es un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, ¿ya? Como los toreros, los estudiantes, abogados. ¿Qué quiere decir eso? Son terminologías que nosotros, que se podría usar, pero no sé, la jerga no se relaciona con lo que son palabras o esas, ¿ya? No son con las palabras o esas. La jerga es esas terminologías propias de algún grupo de amigos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, en mi caso, como docente, con mis colegas, mayormente me comunico en algunos términos, y si yo quiero hacer un chiste, un broma, en mi ambiente de trabajo, me voy a comunicar en algunas jergas que propiamente es del docente, que solamente un docente lo va a usar, que para ti, por ejemplo, se parece, ah, no, qué raro, ¿no? Pero el docente sí lo va a poder comprender porque son jergas, son palabras propias del docente. Igual sucede con los médicos que se pueden bromear, pero usando sus propias jergas, sus propias palabras, ¿ya? Ahí tenemos a causas, dice, porque las personas están determinadas por su grupo social, ya sea por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia o por la afición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ustedes, en su trabajo, hay ciertos términos que solamente lo empleas en tu trabajo. A eso se refiere, ¿ya? Por la corrupción del lenguaje ordinario, muchas veces dice, bajo la influencia de la negligencia de vocabulario que se practican, con un afán humorístico o juguetón. Eso es lo que les decía, ¿no? En el intento de representar la realidad no como debe de ser, ¿ya? Pero son términos que tú lo manejas solamente con tu grupo de trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese término lo manejas ahí. Porque el mismo término no vas a desear realizarlo con tu grupo de amigos de tu barrio, por ejemplo, ¿no? Porque ellos obviamente no lo van a poder comprender porque es un término que tú lo manejas en el trabajo, nada más. ¿Ya? Ahora, hay tipos de jergas también, no solamente existe uno solo. Jergas profesionales, como les decía, ¿no? Cuando los profesionales usan, ¿no? Los médicos, filósofos, los científicos, los lingüistas, los matemáticos, ¿cierto? Todo tipo de profesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque son términos propiamente de cada individuo, de cada grupo social. Jerga social o argot, que es utilizado como seña de identidad, ¿ya? Por un conjunto de personas para diferenciarse de los demás. Por ejemplo, en el hecho de los deportistas, los que juegan fútbol acá. Yo sé que quizás muchos de ustedes desarrollen ese deporte. Y ahí manejan unos ciertos términos. Eso es una jerga social o argot también. Jerga familiar, lo que tú manejas con tu familia y jerga del móvil. Los SMS del chat, los mensajes del chat, ¿ya? Ejemplos de jerga peruana. Por ejemplo, afanar. Dice, deja de estar afanando a esa chica. No quiere nada contigo. Tiene dos significados el hecho de afanar. Este, por ejemplo, este término de afanar, ¿dónde lo emplearía? A ver, Marco Antonio, ¿en qué grupo lo utilizarías? ¿Podría volver a repetir, por favor? A ver, esta es una jerga que es afanar. Deja de estar afanando. Ya, pero lo relacionarías con tu grupo de amigos, nada más. O, por ejemplo, esta terminología podrías usarlo como jerga profesional. No, mis, este, jerga entre amigos. No, exacto. No siempre. Sería una jerga social, ¿cierto? Un argot. Ahora, pero tiene dos significados, ¿eh? Afanar significa, uno, roar. Cuando yo digo, por ejemplo, me afanaron la billetera. Y dos, cuando significa enamorar, galantear o prender, ¿no? Cuando yo digo, deja de estar afanando a esa chica. Entonces, deja de estar enamorándola, de estar galanteándola, ¿cierto? Ahora, a la tela, por ejemplo. Uno de ellos significa vestir elegantemente, ¿ya? Cuando yo digo, generalmente refiero al uso del terno, ¿ya? Dice, a ese lugar tienes que ir a la tela. De lo contrario, no podrás entrar. Entonces, si alguien te dice así, rápidamente, ah, ya. Entonces, tengo que ir con terno, ¿cierto? Ahora, caleta, obviamente esa terminología yo sé que mayoría de ustedes lo manejan, ¿cierto? Cuando nos referimos a algo escondido, algo discreto, ¿no? Por ejemplo, ah, no. Él se fue a tomar caleta nada más en ese bar, ¿cierto? O él se fue caleta. Estábamos en reunión y Marco Antonio se fue caleta. Entonces, se fue discreto, ¿ya? Dice, mete el trago bien caleta. Si se dan cuenta, mancamos. Ahí, por ejemplo, mancamos, ¿qué significará? Que nos consiguen o nos encuentran. Exacto. Entonces, son términos que mayormente nosotros los usamos a nivel social, a nivel de amigos. ¿Ya, chicos? Ahora, la replana o jerga delincuencial, que es otro también, que es otro terminología. Entonces, ustedes ya pueden ver ahorita, ¿no? En qué nivel de la lengua se encuentra. Dice, un poco para manejarnos a nivel histórico, dice, tuvo en su comienzo un carácter esotérico, que significa secreto, porque las actividades no santas del grupo van a exigir un silencio absoluto entre los miembros. La replana es un lenguaje de lampa criollo, caracterizado por los recursos metafóricos que se van a emplear y la constante dinamización de sus vocablos en busca de ser crítico, enigmático, oscuro y normalmente limita el uso de palabras nuevas. Ya, y con un significado distinto a lo que habitualmente nosotros lo podemos relacionar. Se denomina también, dice, Germán en España, Fruvesco en Italia, Kant en Inglaterra y Rottweilsch en alemán. Por ejemplo, cuando yo digo a Esteban, lo enfriaremos por malos. Esa terminología, por ejemplo, ¿qué significará? Es ahora sí. Matarlo. Matarlo, ¿cierto? Pero esos tipos de terminologías o ese tipo de comunicación, ¿dónde nada más se relacionaría? ¿Dónde nada más lo emplean? ¿Cómo profesor no lo entienden? Este tipo de mensajes, ¿tú le dirías o te comunicarías con algún familiar? ¿De esta manera? ¿Esto será entre amigos o así, entre pandilleros, digamos? Exacto, entre pandilleros. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice que es la replana o jerga delincuencial? Es aquellos términos que nosotros hablamos, pero que tienen que ser en secreto. No es manifestado. Porque yo, por ejemplo, yo llego de visita a tu casa y te digo, ah, no, mira, Marco Antonio, a Esteban lo enfriaremos por malos. De frente te lo dicen o es en manera de secreto. Exacto, porque yo no puedo ir por la vida hablando de esta manera. Entonces, este es un tipo de jerga como tú mismo lo dices, que lo vas a usar solamente en, por ejemplo, los pandilleros, los que son de la cárcel, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? A ver, les voy a compartir mi pantalla respecto a los planos de lenguaje para enfatizar lo que es sus características. Ya sabemos que la lengua es el sistema de signos verbales, no se olviden. Ya, sus características son cuatro, que se les ha manifestado ya. Uno es social, les mencionaba, porque solamente se va a verificar y manifestar en una comunidad. Ya, ahora, es teórica porque la lengua ha sido estudiada a través del tiempo y se rige en ciertas reglas. Ya, recuerden, ¿por qué decimos en ciertas reglas? Porque ahora se dan cuenta que nosotros, para comunicarnos, hay ciertas terminologías, ciertas reglas que debemos de seguir. Por ejemplo, los signos de las tildes, el acento que tienen. Entonces, por eso es teórico, porque eso es estudiada. Es más o menos fija, dice. ¿Por qué? Porque el sistema de signos que lo van a conformar, aparentemente, está estático, pero en un solo tiempo. Porque, por ejemplo, el español, que se hablaba en épocas antiguas, por ejemplo, cuando se inició nada más, no tiene las mismas características que en la cualidad se habla. Ahí habían términos sumamente muy escasos, se hablaba de distinta manera, no se estudiaba todavía. Entonces, pero con el pasar del tiempo se va estudiando cada año. Cada año va evolucionando, van evolucionando los términos, cómo se debe describir. Por eso se dice que es más o menos fija, porque por un determinado tiempo está estático, sí. Pero ya con un pasar del tiempo va a ir mejorando. Y es psíquica, ¿por qué? Porque se le cualiza en nuestro cerebro, ¿ya? Donde, por ejemplo, nosotros cuando ya aprendemos a manejar un idioma, rápidamente nosotros lo podemos relacionar con algo, pero sin necesidad de quizás observarlo, porque ya lo conocemos. Porque, por ejemplo, yo te digo aquí, pizarra, tú rápidamente te puedes imaginar, si alguna vez lo has visto, o una pizarra acrílica, que es para plumón nada más, o quizás muchos de ustedes lo pueden relacionar con la pizarra tiza, la verdecita, ¿cierto? Entonces tú ya lo relacionas. ¿Por qué? Porque te estoy hablando en un mismo idioma, ¿ya? Pero tú lo haces eso mentalmente. Porque tú no agarras y yo te digo, ay, a pizarra, ay, pizarra, me pongo a buscar. No, ya lo tienes mentalmente. Ahora, cuando nosotros no manejamos muy bien un idioma, no lo voy a poder relacionar. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, en inglés pizarra, obviamente que si yo no conozco el idioma, nunca me han hablado, no lo voy a poder relacionar y voy a estar pensando qué será, ¿cierto? Entonces a eso se refiere, ¿ya? Ahora, el habla es la materialización de la lengua, tengan en cuenta ello, pero también tiene cuatro características. ¿Por qué les estoy recalcando esto? Porque su módulo tiene un cuadrito en el que me tienen que colocar las diferencias. Ahora, la lengua es social mientras que el habla es individual, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a manifestar en cada uno de nosotros, es propia de cada uno, ¿ya? Ahora, la lengua es teórica, pero el habla ya es la práctica, la evolución, como nosotros nos comunicamos, ¿ya? Ahora, la lengua es más o menos fija, lo hemos dicho, ¿por qué? Porque por un determinado tiempo es estático, pero igual va a evolucionar, por eso no es fija. Pero el habla es variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque el habla se va a manejar dependiendo a la sociedad en la cual nosotros, o a la situación, al contexto en el cual nos encontramos. ¿Qué les decía? Porque yo no voy a hablar de la misma manera que yo estoy comunicándome con ustedes, yo no voy a hablar en una reunión familiar, ¿cierto? Entonces, se adecua al contexto, ¿ya? La lengua no, la lengua es ahí. Es psicofísica, ¿por qué? Porque implica una codificación en nuestro cerebro, es una actividad mental, y también va a constituir una articulación con la participación de los órganos del habla, ¿ya? Y claro, está que la lengua es psíquica, ¿no? Esta de acá es psicofísica. Muy bien, chicos. Eso es respecto a la lengua y el habla, que los dos son planos de lenguaje, recuerden, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta, algo que no les haya quedado claro? ¿Ninguna, chicos? A ver, para ya culminar. Señorita, disculpe, señorita, me voy a retirar por el motivo que ha fallecido una tía. Disculpe, gracias. Ya, linda, no te preocupes, mi sentido pesa. A ver. Gracias, señorita. A ver, Mar. De la mesa, yo soy Gloria. Gloria soy. Ay, ay, Gloria. Ya, ya está bien. Sí, ya, gracias, señorita. Marco Antonio, para concluir, ¿qué podemos decir entonces entre, a ver, las definiciones que yo les he dado entre, ay, disculpa, entre comunicación, entre lenguaje y lengua? Los tres, ¿cuáles son? ¿Cómo dijo, Mir? Las definiciones. ¿Cuáles son? Entre comunicación, lenguaje y lengua. ¿Cuál es la definición? Exacto. A ver, tengan en claro, cuando nosotros hemos hablado de las tres terminologías es comunicación, intercambio de información, lengua, formas como nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Y lengua, digo, lengua es el conjunto de códigos, el idioma, y la lengua es lo complementario a la comunicación, que nosotros usamos, ¿para qué? Para complementar la información que estamos manifestando. Ya, tengan en claro eso, chicos. Muy bien. Hasta aquí, ninguna conclusión, ninguna duda. Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ha sido un gusto trabajar el día de hoy.